Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. Hoy hablaremos de temas de importancia en Colombia, pero que los ciudadanos del mundo también están interesados en conocer y hoy más que nunca con esta situación que vivimos con el nuevo gobierno encabezado por el presidente Petro. Antioquia, las regiones, el país en general, pide y quiere una forma de administrar los recursos diferente. Unos hablan de autonomía, como nuestro invitado de hoy, el doctor Héctor Quintero Arredondo. Otros hablan de federalismo. Otros van más allá y hablan de independencia. Y otros consideran que es viable mantener el sistema centralista. Un cordial saludo, doctor Héctor. Antonio, agradecidísimo y complacidísimo de estar aquí en este programa tuyo, tan visto, tan escuchado, en fin, tan respetado. Muchas gracias, hombre. Me motivas con esas palabras para el pensamiento. Este tema que Héctor Quintero Arredondo, ex embajador en Perú, senador de la República, secretario de la República, secretario de la República, secretario de gobierno y de Hacienda en múltiples administraciones departamentales y municipales en Antioquia, hombre de confianza del Centro Democrático, una persona que además es profesor universitario durante muchos años también, con él podemos hablar, como se dicen, claritos, sin ambajes, sin miedo, sobre la situación de este país y lo que pide como director del foro autonómico que maneja en Antioquia. Adelante, ¿qué piensa usted de esta situación que estamos viviendo? Pienso que estamos muy asustados, con razón, por cierto, porque creo que hay un gobierno que yo no sé para dónde nos lleva, no presagio nada bueno, pero además no tenemos claridad en una especie de carta de navegación de cómo va a ser esto hacia el futuro. Y de una vez lo digo, futuro que para nosotros, Antonio, más para mí que para ti, futuro que ya es corto, ya no nos quedan muchos años y que las nuevas generaciones tienen que pensar qué país es el que quieren administrar, gobernar, actuar en él y deberían meterse muy seriamente a buscar nuevas alternativas. Nos quedamos en un centralismo aterrador que se está comiendo al país, que es el que todo lo decide, en recursos, en obras, en la cosa jurisdiccional, en la cosa internacional, con unos departamentos y unos municipios. Algunos hablan de regiones, a mí esa palabra, yo no se la he podido entender a mucha gente, pero pongámosla ahí para el análisis que seguramente vendrá, que no tienen poder político. a mí me da mucha pena decirle a los antioqueños, nuestros amigos, nuestros paisanos, pero igual se lo digo a los vallecaucanos y a los costeños y a los santandereanos y a los de la nueva Colombia, como llaman, lo que está de la cordillera oriental hacia oriente, que no tienen poder político. Han electo unos senadores y representantes que simplemente chupan algo del presupuesto nacional y pueden nombrar algunos amigotes que están enquistados en la centralidad. Y eso creo que hay que romperlo. Hay que traer el poder, hay que buscar nuevos mecanismos, yo soy amigo también de la participación fuerte, que a tantos les da miedo, participación ciudadana, para crear ese país que, como digo, es lo que debemos hacer para los que vienen detrás. Desmembremos término por término. Centralismo es lo que tenemos. Y fracasó. Yo creo, cuando me preguntan a mí cuánto hace que estamos discutiendo el tema, yo suelto algo que a la gente le queda como que la preocupa. 500 años. Hemos encontrado cartas de los soldados de Hernán Cortés en México, donde le dicen al rey que por favor estudie algo para estos nuevos territorios. Gobierno diferente. Y en España hubo momentos importantísimos bajo los gobiernos del Conde de Aranda y del Conde de Florida Blanca. Y nosotros acá, en 1811, ya estábamos discutiendo cómo gobernar el país en este campo. Eso nos llevó a la patria boba, ¿no? Que no es boba. Yo, por ejemplo, tengo una rebelión intelectual hace rato porque creo que esa patria que llaman boba porque cuando se dividió o facilitó la reconquista, simplemente fue un cúmulo de ideas de unas personas que no encontraban el camino porque se acabó el reino de los Austria y nos encontraron un camino nuevo para poderse gobernar. Se enfrentaron, se dividieron. Yo no creo que sea tan boba, pero así la llaman. Y que después tuvo una oportunidad en la Convención de Río Negro de 1863 que se se dilapidó lamentablemente. No porque el federalismo fuera malo, tampoco creo ese cuento que nos han tratado de meter en la cabeza, sino porque por defenderse de Mosquera, que era un dictador, ellos crearon unos estados tan poderosos que hasta ejércitos tenían y eso trajo problemas muy graves. Pero fue un momento de gran avance en la vida nacional. Y de ahí para adelante, desde el 86 con el señor Núñez y el señor Caro, la centralización más aterradora que nos tiene a punto de estallar por el otro lado. Y no ha parado. Ese centralismo es agobiante. Pero nada. Nada. La Constitución del 91 que el doctor Héctor conoce al detalle prevé unos artículos precisos y nos da la posibilidad de generar autonomía en las regiones. No hablemos de regiones. En los departamentos, pobre, pobre y pobre y cárcel. Pero también esas normas es para quitarle fuerza y darle fortaleza a los municipios. Desde luego. Yo le agradezco mucho que usted diga que yo conozco la Constitución al debillo. No me arme problemas, no me mete en líos. Pero digamos que yo sí le he leído más que muchos. Bueno. Y espero haberle entendido. Claro. Es que el sistema está montado sobre unas bases muy claras que las voy a resumir porque esto no es una clase de derecho constitucional. Uno. Se declaró en el artículo primero que las entidades territoriales tendrían autonomía. Y abrió. Uno. La compuerta. Dos. Más adelantico dijo las entidades territoriales que son los departamentos, los municipios y los territorios indígenas y que algún día podrán ser las regiones y las provincias tienen un campo de acción en competencias y en recursos que la ley se las debe reconocer. En lo cual poco o nada se ha hecho. Y en la parte digamos final para hacer esta síntesis apretada prevé que de acuerdo con la situación de cada entidad territorial y la capacidad que tenga de avanzar se le pueden ir entregando competencias y recursos hasta volverse tan poderosa que el Estado mismo le puede entregar parte de lo que tiene la nación. Ahí está. Está en las normas. Lo que falta es vocación. Desde luego. decisión. Primero démosle un espacio a que haya sido ignorancia porque aquí seguimos encastillados en tres o cuatro cosas no sé si a usted le parece que nos metamos yo no quisiera mucho el caudillismo la pelea personal la curul del uno la curul del otro y no estamos estudiando los grandes temas nacionales y eso nos va a costar y les va a costar más a las nuevas generaciones si no se montan en este tema un espacio para la ignorancia y dos es que el centralismo ha creado una vaca lechera inmensa que para el año entrante va a valer cuatrocientos cinco billones de pesos si es que el señor Petro con su horrorosa reforma tributaria no le mete otros quince o veinte ayudado por Ocampo y esa vaca es la que sirve para que muchas personas se peguen de las ubres senadores representantes miembros de las cortes que están usufructuando el poder de la centralidad mientras las regiones o de una mejor los departamentos y los munipios no tienen recursos ahora me llamaba un amigo muy querido usted lo conoce Alfacer González que trabaja con nosotros y me decía aquí estoy en Evéxico en la sesión Evéxico es un municipio que hace parte del departamento de Antioquia occidente zona occidental aquí estoy en Evéxico en la asamblea desplazada como se llama eso sesión desplazada de la asamblea y aquí todo el mundo está pidiéndole plata al departamento pobrecito del departamento si es que el presupuesto total del departamento son cuatro billones con lo que le llega de la centralidad y el departamento no tiene recursos y le conteste pues claro Alfázar que vayan como en la colonia al Mono de la Pila a quejarse allá no entienden que el problema no es con el departamento sino con la estructura general del Estado colombiano y en específico con la centralidad eso me lleva a un tema doctor Héctor ¿cuánto recibe Antioquia si su memoria no falla que no falla anualmente para invertir en los 122 municipios? el 4.5% del PIB después de haber contribuido con el 18% del PIB que en billones son aproximadamente 2.53 billones pero que además le llegan empaquetados no es lo que el gobernador quiera el gobernador este gobernador y todos nos van a tomar a mal son unos pobres cajeros bien vestidos sin duda alguna que reciben una plata empaquetada y le dicen esto para salud esto para educación esto para tal cosa entonces la gasta como yo digo digo quien planeación nacional entonces muy poquito y empaquetado mire hay un movilidad poquita no nada hay un derrumbe en la vía de Medellín a Barbosa en la entrada de Copacabana oiga en la vía de Copacabana yo no le estoy hablando de Sibundoy ni le estoy hablando de San del Caguán no, no, no allí en Copacabana lleva año y tres meses y no lo han podido sacar ¿por qué? porque el gobernador y la ANI y la agencia no sé qué cosas y el ministerio y el área metropolitana y no sacan el derrumbe nadie pone de acuerdo no porque seguramente si invierten ahí no recuperan el dinero es muy posible ese es un tema muy complicado y eso es parte del centralismo no hay autonomía es que la palabra autonomía que maneja claramente la cooperación autonómica es eso es darle mayor fuerza posibilidades a que los municipios y las ciudades capitales tengan mayor posibilidad de actuar así es sencillo dicho en palabras sencillas si es que se puede ser más sencillo lo maravilloso que ha sido usted autogobierno y sabe una cosa la corte constitucional que tantos hablan mal de la corte yo me cuido mucho porque hay cositas que me gustan ya está diciendo en sentencias pero si es que eso fue lo que dijo la constitución del 91 trasladar el poder político a las entidades ella dice locales mande el mensaje como puede a través de unas sentencias y los gobernadores nuestros aquí si tengo que hablar claramente los gobernadores nuestros en el aire ahora salieron la semana pasada con un tema interesante Antonio y fue el tema del federalismo hicieron una reunión no recuerdo donde fue y dijeron que iban a presentar un proyecto de federalismo yo ayer escribí alguna cosa sobre eso yo digo que es interesante aunque no lo comparto mucho pero para que por lo menos se pellizcaron me imagino que es que están locos porque no pueden atender a su gente no pueden como y tiene un problema que eso ya tiene más repercusiones digamos de de conflicto que nos puede originar entre con la nación y los departamentos desde luego es que la plata eso lo aprendimos los antioqueños tenemos una base de educación económica algunos nos critican por eso nos dicen judíos negociantes y no sé qué y otras palabras seguramente más duras que obviamente en una cámara de estas no puedo decir pero eso es muy importante esa formación porque a uno le enseñan que la plata no rinde para tres cosas tiene que hacer un orden y que hay que cuidarla desde luego entonces si se la está comiendo la centralidad no puede llegar a la localidad pues no hay que ir a Harvard para esa abogada eso lo entiende cualquiera volvámonos un poquito la semana pasada se realizó en Medellín una reunión de 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 la comisión de ordenamiento territorial del senado de la república vino el presidente vinieron otros cinco señores estuvo presente el doctor Héctor Quintero Alfásar Julio González en fin mucha gente hablando del mismo tema todos coinciden en que hay que darle más fuerza a los departamentos y a los municipios que no podemos seguir pegados del gobierno central que aprieta y aprieta hasta que se desate el nudo como dice la gente pero una cosa que me impresionó yo los acompañé es que ni senadores ni representantes nuestros estuvieron presentes grata tu presencia Antonio desde luego en un evento muy importante que yo sepa estuvo un senador antioqueño el el senador Quintero si que habló un rato si habló un ratito si yo tampoco vi a nadie más y de la cámara no vi a nadie a nadie es más la comisión sesionó en Medellín porque un senador no hay senadores caldenses ni tal porque tienen representación nacional pero oriundo de Caldas el senador Guido Echeverri Piedraíta fue el que presentó la proposición en Bogotá en la sesión de la de la comisión exactamente sentimos mucha ausencia del poder político actual acuérdese lo que hablamos ahora será ignorancia o será que chupan perdóname la palabra chupan muchísimo de la ubre nacional eso es un interrogante que tenemos es una pregunta que hay que hacerle a los honorables senadores representantes de Colombia es que tenemos nosotros la juventud colombiana los adultos mayores y nosotros los que hemos trasladado ya un poco por esta vida que pensar en cuál es el futuro que nos espera si queremos recuperar a partir de Antioquia el control del país gran planteamiento gran planteamiento desde luego el poder político anida en alguna parte me acuerdo un poco aquella frase de Napoleón general apenas cuando salía de una fiesta y estaba lloviendo mucho y mientras llegaban las carrozas algunas de las personas dijeron que va a pasar con Francia quien se va a poner la corona y bajaba un sombrero viejo por un arroyo y Napoleón recogió el sombrero lo sacudió y se lo puso y los miró riéndose y se fue nadie pensaba que ese general iba a ser el emperador aquí estamos igual queremos que el poder político que lleva el poder económico el dinero siga en la centralidad que ni siquiera el sasio de Bogotá Bogotá sufre tanto como nosotros porque le dan muy poquito de lo que recauda sino que está en unas oficinas en donde se mueve el mundo del dinero y allá van los congresistas a pedir que les regalen el auxilio no sé qué la plata no sé qué y a colocar los amigos siga allá o la queremos aquí y yo no sé cuántos antioqueños están por debajo de los 40 años pero eso debe ser un número muy grande no me sorprendería que hubieran dos millones y medio algo por el estilo o más esos son los que en el fondo y a esos llamo yo al orden digámoslo así tienen que decidir qué quieren en este país porque ellos van a sufrir la situación si no se modifica radicalmente y apunta doctor Héctor le pregunto que no estoy pontificando es el que habla aquí apunta todo esto a que las universidades los profesionales de cualquier índole piensen es en el bienestar general y no en el personal mire uno de los grandes temas que hemos discutido en Colombia autonómica es el tema de la educación de pronto habría que hablar un poco más amplio de la formación yo no sé qué es lo que están enseñando en los colegios qué es lo que están enseñando en las universidades que uno no ve agitación en torno a este tema inclusive ve a los muchachos pensando en otras cosas pues desde luego es que la autonomía debería de imponerse lo primero que debería hacer es modificar la educación para que el pensamiento sea abierto y veamos otros horizontes estamos muy cerrados en el pensamiento las universidades usted lo sabe se inventaron en la edad media por lo menos en la cultura occidental para pensar así nacieron las grandes universidades cierto Salamanca Oxford etcétera yo no las veo pensando o si piensan es una gritería en torno a Uribe y Petro y no sé qué y tal cosa pero este esquema tiene que ser el que ellos manejen el que ellos piensen y el que ellos diseñen eso es la autonomía autogobierno autogobierno y qué queremos autogobierno qué queremos autonomía pero hay que promulgarla señores los ciudadanos deben manifestarse claramente en que ese poder central no cumple la expectativa de desarrollo social en las regiones en los en los departamentos y en los municipios desde luego mire los datos que a mí me llegan lamentablemente no con cifras dicen que las escuelas en Antioquia están acabadas que las vías terciarias y secundarias son un desastre por todas partes que salimos en las pruebas de educación supremamente mal en eso hay que ser claro la salud podría mejorarse en eso las entidades ya las EPS lo hacen bien pero podrían mejorarse cuánta gente no tiene vivienda a pesar de los recursos que se hacen Antioquia que está pensando en agricultura y ganadería ahí tiene usted seis frentes para que los antioqueños y obviamente los vallacaucanos y los tolimenses y los santandereanos puedan manejar su esquema y mejorar su situación que es a donde invitamos y son seis cosas fáciles de montar yo vuelvo a repetir algo que ya te dije Antonio yo celebro que los gobernadores estén pellizcando creo que no es por ahí pero por lo menos están pellizcando porque es que como vamos esto es un un despelote perdóneme la palabra para precisar un tema claro la autonomía esa Colombia autonómica que soñamos ya está prevista en la constitución punto uno sí señor no hay que hacer más reformas no hay que hacer más leyes hay que reglamentar adecuadamente eso ya está no se requiere federalismo independencia requiere otros escenarios referéndum batallas en fin otro tema muy distinto o no sí señor habría que en tu planteamiento solamente dar una un pincito una precisión y es que la ley de ordenamiento territorial si exige un poquito más de precisión la que presentó el doctor Germán Vargas Lleras no es una mala ley pero le faltó competencias y recursos más claro pero eso es fácil de hacer relativamente si se quiere pero ya lo otro está y en cambio el tema de federalismo y de sí de federalismo implica o una asamblea nacional constituyente o un referendo sobre todo el primer el primer tema asamblea nacional constituyente hay que ser francos el país le tiene miedo porque yo por ejemplo me río cuando me hablan de constituyente para asuntos específicos eso creyó Luis 16 y antes de un año le cortaron la cabeza eso no y eso creyeron aquí yo recuerdo a un jefe muy importante de mi partido en ese momento presidente del directorio liberal de Antioquia que tuvimos una discusión amable y cordial yo era senador en esa época porque me dijo que la constituyente del 91 iba a modificar las listas en cuanto a las suplencias y algo de los auxilios le dije por dios y le eché el cuento de Luis 16 ya sabemos que pasó se desbordó no lo controla nadie eso entra ahí eso no lo controla nadie eso y el referendo pues también tiene sus dificultades pero es más fácil el referendo porque es un sí o un no sí o unas preguntas y tal pero vea pero fíjate que tampoco es tan sencillo acuérdate de Álvaro Uribe en todo su poder que cometió cometimos porque no fue solo él en mi opinión que pena con mi amigo y orientador no jefe yo no tengo jefe orientador el doctor Uribe se dejó meter 14 preguntas creo que eran 14 si mal no estoy hasta 16 creo entonces al que le gustaba la primera no le gustaba la sexta entonces se fue un enredo y solo logró sacar una pregunta y era Álvaro Uribe en su momento mejor entonces eso es enredado en cambio para la autonomía no hay que hacer eso nada pero fuera de eso en el federalismo otros problemas pero yo digo pues es mejor ser federalista que ser centralista ah no sin duda pero por ejemplo ¿cuáles estados soberanos? y ¿qué es lo que va a quedar de constitución en los demás que no son el estado federal? una persona muy distinguida que no puedo decir el nombre porque es un magistrado de un tribunal en Colombia me decía es que hay que hacer las regiones primero vaya pues monte las regiones primero yo las quiero ver porque aquí los antioqueños por ejemplo algunos les da por decir no es que volvemos a hacer la gran Antioquia con Caldas Rizaralde y Quindío yo le digo y es que ellos quieren ¿quién les preguntó? yo creo que no quieren no quieren ellos quieren su propia como están claro entonces no podemos tener abaupes de estado soberano no eso sería un absurdo o que nos diga cómo es la cosa hay que hacerla a través de lo que hemos dicho nosotros jugar con los departamentos actuales exactamente es lo fácil y lo sencillo Colombia autonomía autonómica Colombia con recursos pero fuera del tema económico doctor Héctor también quiero preguntarle qué buscaríamos también con los consejos y las asambleas bueno ese es un tema muy muy interesante a veces me siento a conversar con algunos amigos y entonces me dicen llegamos de acuerdo hasta los departamentos pero cuando yo les hablo de los municipios y les digo que Medellín es centralista frente a los municipios entran en shock entran en pánico porque dicen pero no cuidado entonces qué vamos a hacer con muchos recursos y autonomía en los municipios diferentes a Medellín y pues fuera de 10 que más o menos pueden pensar digamos hasta Río Negro los demás no les parece no la autonomía es para todo el mundo lo que pasa es que el municipio tiene que mostrar su capacidad para asumir competencias por eso te decía que la ley de ordenamiento territorial hay que ajustarla hay que buscar mecanismos como como funcionen pero no se puede bajar el centralismo que anida en la carrera octava con la octava en Bogotá a la alpujarra o tampoco es así no hay que seguir hay que seguir hay que seguir como encontrando caminos en el autogobierno y buscando gente preparada en cada municipio para que los municipios vuelvan a vivir es que el desarrollo de Colombia está en los municipios o no claro y eso fue lo que dijo la constitución no dijo pues que era el núcleo es correcto y entonces ahora estamos asustados entonces para qué lo dijeron no dijeron que el núcleo son los departamentos son los municipios y es que son los municipios lo que pasa es que como no los hemos dejado desarrollar como no hemos hecho un trabajo grande como no hemos llevado una buena educación pasa eso pero hay alcaldes que inclusive sin título profesional lo hacen muy bien quien dijo pues que el tema es simplemente venir a la bolivariana no pero que haya competencia y un pensamiento digamos social no personal los concejales los concejales que le tocaron a su papá el ilustre Froylan Montoyamazo casi nunca eran profesionales en los municipios y manejaban muy bien eso manejaban supremamente bien pero acuerde que los alcaldes eran nombrados por el gobernador sí pero era otro esquema pero el concejo era muy importante pero el concejo era muy importante en cambio que pena ahora los concejales muchos de ellos se pasan esperando la semana para que el alcalde sitia unas extras a ver si les entra una platica así es así no podemos no se puede la mentalidad nuestra la estructura de nuestros políticos tiene que cambiar me acuerdo y recuerdo con claridad como los grandes políticos de Colombia enseñaban participaban con mi padre y contigo y con William Jaramillo y con Alberto Jaramillo Sánchez y yo ahí sentado pequeño oyendo la historia de este país como pasaban ratos y ratos pensando en como en tal municipio crear la estructura para que no se desmembrara ese municipio no se viniera tanta gente para las ciudades es decir había un pensamiento de buscar el bienestar de la gente mire Antonio acabo de leer y de releer una obra excelente que se llama Los Pueblos Allén del Cauca que es la historia de la colonización del suroeste maravilla en 1870 los habitantes de Andes una aldea convocaron a las otras aldeas para ver cómo hacían el camino de Andes al río Atrato ¿cómo le parece? no le pregunto cogiendo los bolívares el jardín toda esa parte el farallón y no te necesitaban al gobernador ni al ministro ni a nada el camino después fracasó porque Medellín se tragó a los pueblos que ese es otro fenómeno que ahora no tenemos tiempo de examinarlo pero esa era la mentalidad de los tipos acababan de fundar a Andes y ya estaban pensando en ir al Atrato para salir al Atlántico todo esto que hemos hablado doctor Héctor es absolutamente importante pero yo sí quiero que usted implore con su vehemencia a los colombianos y aquellos colombianos que están viviendo en otra parte para que piensen nuevamente en Colombia para que busquemos la manera de hacer una gran Colombia autonómica donde haya posibilidad de desarrollo y crecimiento y que nuestras nuevas generaciones tengan un futuro halagüeño yo sé que Colombia está viviendo un momento dificilísimo tengo muy claro que la situación de polarización es grave y respeto todas las tendencias que están en eso desde luego yo hago parte de una de esas tendencias pero creo que se ha olvidado en ese análisis el aspecto de la organización territorial es más que muchos ni saben de qué se trata los invito a que estudiemos el tema a que comparemos por ejemplo los estados que ya están más adelante como los federales Estados Unidos Alemania Suiza los autonómicos España Italia con nuestra situación y que pensemos en que hay que reestructurar esa situación para que el autogobierno permita mayor desarrollo de las gentes mayores recursos y en general un esquema diferente y sobre todo sobre todo hay que llegar a la gente joven los que me están escuchando los profesores los padres de familia porque como decíamos al principio de esta conversación es a ellos a los que les va a tocar este nuevo esquema quieren quedarse en el centralismo o hay que buscar la oportunidad de que todos tengamos una situación diferente que permita mejor situación territorial para todos nosotros está en nuestras manos doctor Héctor el pensamiento al aire agradezca inmensamente su presencia la expresión de esa Colombia que soñamos en sus propias palabras no señor soy yo el agradecido cada que me dan una tribuna tan importante como estas corro corro desde mi refugio de Copacabana a estar acá y me siento muy contento de lo que hemos hecho hoy muchas gracias Antonio no